Ven que llega Vino va, vino va, vino va andu, vino va Vino va andu, vino va andu Beha tira tira, tira, tira Beha tira tira, 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 tira Through good and the bad times, basha mawe kongore Through ups and downs, basha mawe kongore Prajo kanji, prajo kanji Urimo yao kavita Mesi ya kavita, chuna shovetira Oh, oh, oh Monti se nu kata Hai de tuana Hai de tuana Hai de tuana Pevanga pishudungu Kihira kakaduna Minare se me se me shaverwa Kapika, kapika shaverwa Uno shari Uno kauri Vino va, vino va, vino va andu, vino va, vino va andu, vino va andu, vino va andu Teh, teh, beha tira tira Teh, 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 tika vea ma, vea ma kahuva Spilo kande, kande nderur Fade kushi wa shinyama Edison Maoha Usi 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 el kando wa Oh, 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 yeah Roman kashimune Kashimune Washington Catero Uneshuukwa Uneshuukwa Katafi gae Unavimba Unavimba Bonita Bonita Shadupi Ambros yes Ambros yes Kambara Through good and the bad times Va a chamar de con gore Through up and down Va a chamar de con gore Vino va, vino va Vino va andu, vino va Vino va andu, vino va andu Beja, tira, tira Tira, tira Beja, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira